Salta, corre y hasta hace piruetas. Atlas es el nuevo robot diseñado por Boston Dynamics. Una máquina de hacer parkour y superar obstáculos, aunque con algún que otro traspiés. Ha sido creado para ayudar en labores de investigación y desarrollo. Atlas mide 1,52 m y pesa 86 kg. Tiene tres ordenadores incorporados y se mueve utilizando un sistema hidráulico y un motor que funciona con baterías eléctricas. Gracias a sus 10 años de desarrollo, es capaz de moverse sin necesitar una programación previa, ya que utiliza una plantilla de movimientos que ejecuta el momento según el entorno. Así, Atlas se ha convertido en una pieza esencial dentro del desarrollo de los robots del futuro.